Acá el helado, dice, ¿por qué? No cruces. Yo agarré, crucé. A mitad de la plaza, papiño, se hizo, se derritió todo. El calor que hacía. Y nunca me olvido de eso porque hasta mi mujer me decía, no cruces, se te va de eso, retira el helado. El calor que hacía. Ahora tenemos un día precioso. Sí, sí, muy boludo. No sabes, papiño. Y te digo, anoche uno festeja, vive, realmente disfruta la chaya en el festival. Yo también, y te lo he contado, en los topamientos, en los barrios. Pero uno anda por la calle y en algún rincón te encuentras, por ejemplo, a los que están cantando una copla. Chaya, chayita, siestera, creciendo saltarina y estremecida en suelo, yohano. Cantas y cantas en el parche del chango vidalero mientras el borbotón de la loja y el vino patero de la costa me nombran sus trenzas, sus ojos negros y esta alegría de mi amor carnavalero. Y te faltaría el grito chayero. ¡Niú, niú, niú, niú! Pero te queremos regalar, papiño querido, porque sos el único, me van a decir que soy un chupa media. Sos el único, papiño, el más grande. Dice, imagínate vos un riojano chatero y que te vengan a hacer endulzar los oídos con una... ¿Cómo se le dicen? Cuando uno hace una serenata, una serenata. En la carpita de Mario. En la carpita. En el canto, en la carpita. En la carpita que vos tenés, Mario. Escucha, papiño, este regalo para vos. Una serenata exclusivamente para vos. De tanto mirar sin verte, me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya, me voy sin camino, me quedo con vos. Por eso pa'l carnaval, solito me iba a chumar. Y con apero de copla, mi potro de grito, yo lo hay de ensillar. Chaya de los pobres te hay de esperar. Con una vida la para cantar. Con un riquito aloja mi carnaval. Sube tu fuego en el polvaderal. Sube tu fuego en el polvaderal. Sube tu fuego en el polvaderal. Imagino a papiño Pereira saliendo de la carpita agradeciendo. Y yo salí... Y el besito chayero. Y el besito chayero. Pero imagínate, papiño, que te sorprenda la que te está dando la serenata con esto. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di. Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar. ¿A quién se lo dedicas? Por supuesto que para mi querido amigo Marito Pereira. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo soy la tíojanísima Mariel Valdés. Ah, anoche la dejaste chiquita anoche. Hermosa noche de chaya, feliz chaya para todos, feliz chaya, Marito querido. Y bueno, para toda la gente de todo el país que seguimos respondiendo los mensajes por la noche maravillosa que nos regalaron a nosotros. La última, papiño, lo despedimos. Ya se juntó la gente acá. Vamos con algo bien arriba para despedirnos de este lugar, la Plaza 25 de Mayo. Así se chaya en el día también aquí en La Rioja, Mario. Sí, señor, muchísimas gracias. Los invito a www.marielvaldez.com. Está toda nuestra info y nos vamos con esto. Yo recién vengo llegando, megunto y quiero saber. Yo recién vengo llegando, megunto y quiero saber. Yo ya me voy y deja de llorar. Yo ya me voy y deja de llorar. Esto es la chaya, papiño, querido. Enseguida, cuando vuelvo de Boca, volvemos nuevamente. Yo quedo chayando acá con Germán, tirando harina, con albahaca. ¡Feliz chaya, papiño! ¡Feliz chaya, Marito!